Yo, supongo cuarto record Se me caen los párpados, apenas puedo gesticular Otro fin de que pasa, otro año, otra maqueta más Todos los días iguales, he de matar a la rutina Que siempre hacer lo mismo, a mí mismo me la pida Quien decida que está guapo, no que venga a verme Necesito con urgencia la opinión donde nadie Llegaré a ser fuerte y hacerme un hombre día antes de empezar el baile No llevo media vida de milagro y sigo siendo poco más que un germen Las palabras se las lleva el viento a menos que estén escritas Aunque el folio vuela libre por el mundo, él vive con la brisa Me dará la risa y partiré la tiza donde mi futuro habita Cambiaré de silla y quien elija mi sitio que sienta mi herida Ni patria, ni querida España, ni los buenos días Me oculto en la sierra, el mejor lugar de Andalucía Donde había buena gente hoy solo hay arpías Donde había montañas hoy solo hay casas derruidas Y la culpa no es del alcalde dicen que es del que le vota Intentan echarle la culpa a otro y quitársela al idiota Si es masoca pues las monjas esas que hacen el bien Obligan a los ancianos y enfermos a que voten al PP Perdí la fe en la humanidad cuando la perdí en mis héroes Volvió el otoño tras la angunciosa ida de Perséfone Que no soy otro inculto más que odia a todos sin razón Yo amo como el que más y como tal siento dolor y decepción Intento hacer algo más suave Exiliar a mis demonios para así rehabilitarme Concentrarme, alejarme de la ira Plasmar paz en el papel Que aquel que no entendía por qué seguía lo entienda bien Desde el 2006 en 2016 Lo vuelvo a traer la borronca por bandera Otra pidera en la pared, otra piedra fue tirada a lo alto del campanario Sin licencia para ser adultos creíamos serlo por saber el abecedario Nada más lejos de la realidad solo fuimos niñatos Insensatos esclavos del marketing y modelos americanos Que el futuro era nuestro, que no lo dejaban todo hecho Maltrecho pues estrecho con el cinturón bien plieto Casi ni se respira, media vida oyendo hablar de genocida Decían que todo lo que hacían eran por el bien de nuestra nación La pasión fue asesinada con los recordes en las artes de verdad Presión por quitarle al poeta la música y su libertad Me pone muy difícil el intentar dejar de cagarme en todo La ira fluye por mis venas pero respiro profundo y me calmo A tres palmos de mí tan solo veo los dos Pero abriendo bien los ojos veo tras de si hay algo Un atisbo de esperanza por la que merece calmarse La paz y la inocencia en la mirada de un infante Tras la tempestad volverá la calma que al mundo predomine La revolución no es pacifista ni saldrás a más en pantallas de cine Chia, adelanto de rehabilitación 2016 Un poco más de sentimiento y de realidad Ni menos de ira